¡Más tú te... más tú te... más tú te... más tú te... ¿Cómo te atreves, hija de puta mentirosa de mierda afuera? ¿Qué estáis tramando vosotras? Nada, nada. ¿Qué te pongo? ¿Los cuernos? Ay no, eso ya los llevo puestos. No, por favor. Mónica, ¿qué tal? No me dejes. Mónica. Mónica. Mónica, levántate del suelo, tía. Pisa, pisa. Mónica. ¡Jorge! Eso es, ¿ves? ¿Así, sensual? No te han dicho que estás guantísima cuando te enfadas. ¡No te paras! ¡No me dejes nunca! ¡Hijo, estoy más contenta con mi nueva vida! ¿Qué pasa? La chica tiene un culo. ¿Ya está? Si es que eres igual que Jorge. Sí. A los dos nos gusta la misma mujer.